Instalan Comité Municipal de Macuspana para la Cruzada contra el Hambre. Macuspana, Tabasco, a 6 de junio de 2013. El 5 de junio a las 6 de la tarde se llevó a cabo la Cruzada Nacional del Hambre en el Salón Real Victoria ubicado en esta cabecera municipal. Este evento dio inicio con la presencia del presidente municipal el doctor Víctor Manuel González Valerio, la licenciada Marta Cecilia Díaz Gordillo, delegada de Ceresol Tabasco, la licenciada Mónica Fernández Balboa de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, el licenciado Gilberto de la Cruz Domínguez, secretario interino del H. Ayuntamiento, de esta manera estuvieron presentes los regidores, directores y coordinadores de este cabildo. El mensaje del Edil fue para exhortar a los servidores públicos y a la ciudadanía para aportar parte de nuestro tiempo para brindar apoyo a los que menos tienen y agradeció a los invitados del Estado del Comité Intersecretarial de la Cruzada Nacional del Hambre. Concluyó con la formación del Comité para Mejores Programas y Desarrollo Municipal y así coordinadamente llevar a cabo el trabajo del gobierno federal y gobierno del Estado para mejores proyectos de los 17 municipios, ya que la mayor parte padecen pobreza y abandono. Porque una de las metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre es lograr que cada padre de familia pueda llevar el sustento para sus hijos y no tener que depender de acciones asistencialistas, las dependencias del gobierno que participan en la Cruzada, se comprometieron a trabajar para hacer que Tabasco no tenga carencia alimentaria. Al instalarse en Macuspana el IV Comité Municipal Intersecretarial, se planteó la estrategia de bajar los recursos de todas las instancias gubernamentales, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las empresas socialmente responsables. La Secretaria de Desarrollo Social, Mónica Fernández Balboa, habló de la importancia que tiene la participación de los municipios en la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues dijo es donde se conocen las necesidades de primera mano, y que a través de los comités municipales se concretará el trabajo institucional de todos los órdenes de gobierno.